Que bonito cuando te veo, ay, que bonito cuando te siento Que bonito sentir que estás aquí, junto a mí Que bonito cuando me hablas, ay, que bonito cuando te callas Que bonito sentir que estás aquí, junto a mí Que bonito sería poder volarte a tu lado, ponerme ya a cantar Como siempre lo hacíamos los dos Ay, en mi cuerpo no para de notar que tu alma conmigo siempre está La situación es difícil, de aguantarlo no puedo No, ya no te noto la misma, dejarte ir yo no quiero No, por favor, mírame, mientras te voy hablando Que estoy, agonizando por tu adiós Como explicarle al corazón que hoy te vas Como decirle que sin ti puedes seguir Como vivir para que no se ve ni cuenta Que desde hoy ya no estarás junto a mí Estoy vagando por las calles, no sé a dónde ir Desorientado, confundido, no sé qué hacer Pues lo único que hago es pensar en ti Y ese corazón a gritos va llamándote En mi mente está claro que ya hoy te vas Mi corazón que no lo quiere aceptar Mas me hace falta tu cariño y tu calor Dime cómo aliviar el dolor Como explicarle al corazón que hoy te vas Como decirle que sin ti puedes seguir Como vivir para que no se dé ni cuenta Que desde hoy ya no estarás junto a mí Perdóname, nadie es perfecto en este mundo Solo Dios Perdóname, ya bien caro he pagado este error Perdóname, no podré vivir la vida sin tu amor Perdóname, que me está volviendo la vida sin tu amor Que bonito cuando te veo, ay Que bonito cuando te siento Que bonito sentir que estás aquí Junto conmigo Que bonito cuando me hablas, ay Que bonito cuando te callas Que bonito sentir que estás aquí Junto conmigo Que bonito sería poder volarte a tu lado Ponerme en ella a cantar Como siempre lo hacíamos los dos Ay, ay, ay De ritmo conmigo Dejarte ir Yo no quiero No, por favor Mírame Mientras te voy hablando Que estoy Agonizando por tu adiós Como explicarle al corazón que hoy te vas, como decirle que sin ti puedes seguir, como fingir para que no se dé ni cuenta que desde hoy...